Ese tiene que ver con Garbarino, dictan la conciliación obligatoria con el conflicto de Garbarino. Esto es a nivel nacional, bueno, todo lo sucedió evidentemente con lo que es Garbarino. Tiene que ver con la nación, evidentemente en las diferentes sucursales. En San Juan ya cerró Garbarino, eso ya está confirmado. Hay muy pocos empleados que han decidido aceptar el ofrecimiento de Garbarino, pero para eso estamos en comunicación con Mirna Moral, secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio. Mirna, muy buenas tardes, José González los saluda, ¿cómo está usted? Mirna, ¿nos escucha? ¿Cómo le va Mirna? José González los saluda, muchas gracias por comunicarnos con Dinámica Informativa. Coméntenos un poco sobre esta situación de Garbarino, cerró ya en San Juan y a nivel nacional están dictando la conciliación obligatoria, ¿qué significa esto? Hubo una audiencia la semana pasada en el Ministerio de Trabajo de la Nación donde estaban los representantes de los sindicatos y los empleados, por lo tanto, la FAESIS y quienes se presentaron en representación de la empresa. Entonces, bueno, cuando se inicia la audiencia, se les consulta si era cierto que habían comenzado a realizar propuestas de retiros voluntarios, a lo cual ellos responden afirmativamente. La siguiente consulta era que si ellos tenían reaseguro para esto que habían comunicado a los empleados, tenían la seguridad que los empleados iban a cobrar la propuesta. Dijeron que no. Después les preguntaron cuál era la propuesta que habían realizado. Era la misma que nosotros decíamos acá en San Juan, ¿no? Eran 24 cuotas iguales y consecutivas. La liquidación iba a ser con respecto al mes de octubre, más teniendo en cuenta las vacaciones y el sueldo en el complementario. No se iba a firmar en un ámbito laboral como la Secretaría de Trabajo, no permitían la intervención del sindicato y, además, lo iban a hacer en un lugar privado ante un escribano. Bien. No tenían en cuenta los siete meses que le estaban debiendo, porque los empleados desde mayo vienen cobrando únicamente los 22 mil pesos del reto. Bueno, y después al leer el alta, descubrimos que ellos habían colocado algo más que acá en San Juan, creo que en el resto del país, no había llegado como parte de la propuesta. Que la liquidación no iba a ser por la cantidad total de los años trabajados, sino iba a tener un tope y un máximo de cinco años. Bien. Entonces, bueno, era muy similar, pero encima algo que perjudicaba más a los empleados. Ante la primera propuesta que se hizo, ninguno de los empleados accedió, entonces apostaron a presionar más a los empleados. Y es ahí cuando cierran las sucursales de todo el país. Y, bueno, siguen presionando a los empleados para que acepten. Han comenzado a llegar a partir de ayer algunos telegramas informando el despido y que le van a depositar el dinero. Acá en San Juan, por lo menos hasta anoche, no he preguntado hoy día, hasta anoche no había recibido ningún empleado de Garbarino, había recibido una notificación de este tipo. Sí, en otras provincias. Entonces, bueno, ante esto, más vale que los empleados no quieren aceptar porque ni siquiera tienen garantía de que les vayan a pagar en algo que es ilógico, 24 cuotas iguales y consecutivas. Claro, sí, porque... ¿Qué pasó hace un tiempo atrás? Cerraron CompuMundo, hicieron convenios así del mismo tipo, eran cuatro empleados para pagar la liquidación, dos, tres y cuatro cuotas. No le pagaron ni una. Ah, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, sabemos que esto van a pasar, van a pagar, a lo mejor si es que, una o dos cuotas y después seguramente, como no hay un reaseguro, no hay alguien que diga, Ah, sí, se va a continuar pagando, yo me hago responsable, entonces más vale que los empleados no quieren aceptar esto que le están ofreciendo. Bien, o sea que en San Juan ninguno de los empleados aceptó esta propuesta. Hola, disculpen, no se escucha nada. Ahí me escucha Mirna. Hay mucha interferencia y se entrecorta. Sí, a ver si vamos a poder mejorar un poco la comunicación. Ahí sí. Ahí le consultaba si en San Juan ninguno de entonces los trabajadores aceptó la propuesta. Hasta anoche había la posibilidad de uno, porque ya había conseguido trabajo, no sé al final si firmó o no firmó, porque eso una vez que acepta lleva un tiempo, ir a la escribanía y firmarlo. Hasta que le pregunté, último momento, le pregunté a nuestro delegado Sergio García, me dijo que no iría, no me he podido comunicar con él, porque hemos tenido hasta visitas, tenemos visitas de Buenos Aires, con este curso de RCP que hemos dado acá en el sindicato, así que tengo aprobación de memoria y asamblea de Amecon. No he podido contactarme con nuestro delegado para saber si hay algo más concreto. Bien, y recién que también comentaba que este arreglo que se intentó hacer entre Garbarino y los trabajadores tenía un tope de cinco años de antigüedad. En Garbarino estamos hablando de trabajadores que tienen más cantidad de años. Por supuesto, y en eso, en la oferta del retiro voluntario que había llegado a Can San Juan, no estaba propuesta. O sea que cuando fueron al Ministerio de Trabajo, incorporaron ese otro ítem que sigue perjudicando más todavía a los empleados. Bien, ¿y cuáles serían entonces los pasos a seguir? Evidentemente el gremio va a participar de estas negociaciones, en esta conciliación obligatoria, y llegar en algún momento a algún arreglo que pueda aceptar evidentemente los trabajadores, que sea beneficioso para ellos. Nosotros, claro. Nosotros en realidad lo que pedimos fue una audiencia acá en San Juan. Y en esa audiencia que pedimos dejamos a resguardo todo y cada uno de los empleados que están en este momento y fueron suspendidos o cerraron la sucursal y no pudieron concurrir más a trabajar, para poder ver si podemos actuar de otra manera. Ahora, esto de la conciliación obligatoria, quien la dicta es el Ministerio de Trabajo de la Nación, porque estamos hablando de 3.800, un poco más, de 3.800 familias que están sufriendo esta consecuencia de Garbarino. Entonces, automáticamente al presentarse a la FAESID y al Ministerio de Trabajo de la Nación, se aseguran de que estas familias puedan seguir conservando un poco más el tiempo de estabilidad laboral, si se puede llamar estabilidad laboral, cuando en realidad ni siquiera tienen un lugar para ir a trabajar. Sí, y que solamente están cobrando 22 mil pesos. Sí. Y en cuanto a la parte legal, podemos decir que a lo mejor está la inestabilidad, pero en cuanto al derecho, todo y cada uno de los empleados, mientras que estén enunciados en las nóminas que se presentan ante la FAESID y reciben estos 22 mil pesos, automáticamente están en el derecho de hacer un planteamiento diferente y presionar a la empresa mediante el Ministerio de Trabajo que resuelva algo diferente. Se pueden dar por... No resolvemos nosotros. Claro. Digo, ¿se pueden dar por despedidos los trabajadores? Por supuesto. Se pueden dar por despedidos desde que ellos empezaron a incumplir el primer mes o el segundo mes a pagar, digamos, desordenadamente, no respetando los tiempos, no respetando los montos, no habiendo pagado las obras sociales, no habiendo pagado la ART, no habiendo pagado los sindicatos inclusive. Ya eso era motivo suficiente para darse por despedido. Pero yo creo que la mayoría de los 3.800 empleados, ¿qué quieren seguir? Tratar de mantener todo el tiempo posible la relación laboral, porque de esa manera por lo menos pueden cobrar los 22 mil presos del retro, que si ellos rompen la relación laboral mediante una carta documento, inmediatamente ese beneficio también lo pierden. Claro. No es mucho, pero es algo que ayuda en este momento. Muchas gracias, Mirna. Entre nada, el 22 mil es así. Sí. Muchas gracias, Mirna, por la comunicación y por aclararnos esta situación. Gracias a ustedes. Que anden muy bien. Buenas tardes. Bueno, ahí entonces...